Pepo Hernández, antiguo seleccionador de baloncesto, ha demostrado durante el 25 Congreso Nacional de la Distribución de la Automoción en Sevilla que los aprendizajes del mundo del deporte pueden trasladarse a las empresas del sector del automóvil y mejorar así la experiencia y satisfacción del cliente. Aprender y a saber a trabajar en equipo y trabajar con una buena dinámica, sino también con situaciones determinadas como es el propio respeto, la generosidad que tiene que emanar absolutamente entre todos, esa confianza que no es exactamente una confianza en las posibilidades que tenemos, sino que es una confianza en hablar, en comunicarnos. Yo creo que todas esas cosas, esos valores, yo creo que ayudan a una empresa, pero una empresa entendida como cualquier aventura que emprendemos, cualquier reto, cualquier objetivo. El entrenador que condujo a España hasta su único Mundial de Baloncesto ofreció una charla bajo el título Razones y emociones de un equipo donde analizó el panorama del sector del automóvil. Además, en el décimo aniversario del Mundial de Japón, hizo una reflexión de lo que supuso ese triunfo para el baloncesto español. El éxito que se consiguió fue importante para poner al baloncesto en un sitio muy importante, yo creo que también, pero sobre todo por las circunstancias en cómo se compitió. Fue una competición en el aspecto emocional muy importante, fue un traslado al mundo de cómo un equipo podía tener unos valores determinados y también en las cuestiones técnicas y tácticas que dio como resultado un éxito deportivo, por así decirlo. Pero sobre todo la transformación fue no solamente para el equipo español, sino para muchas competiciones de baloncesto y de otros deportes de equipo en el que España estaba pensando que podía competir, bien, vamos a competir, vamos a hacer las cosas, pero en ese momento se dio cuenta de que no solamente se podía competir, sino que se podía ganar. Los concesionarios necesitan líderes que formen un buen equipo y que trabajen con los objetivos comunes para conseguir la satisfacción plena del cliente y formen a su gente para responder a nuevos retos y a nuevas oportunidades de negocio. Lo que yo veo en la Aserción Nacional de Baloncesto que lideró Pepo Hernández fue también ambición desde el punto de vista de amplitud de miras, veo tenacidad y veo la determinación de conseguir un objetivo. Bueno, pues estos para mí son los tres valores que debemos aplicar para la gestión de nuestras empresas y en particular para la gestión de los concesionarios. Tras siete años de caída, el sector del automóvil ha conseguido sobrepasar la barrera del millón de unidades de matriculaciones en 2015, registrando el mayor crecimiento entre los principales mercados europeos y posicionándose como una de las principales industrias del país. El ex entrenador puso de ejemplo como empresa que aprovecha las nuevas oportunidades de negocio a Calp, que aprovechó su presencia y las palabras de Pepo Hernández para presentar su gama específica de lubricantes Calp Formula.